Para buscar, colocas acá el tema seguido de más de 316 sin dejar espacio. Para transformar de sexagesimales a radianes, solo tenemos que reemplazar en esta fórmula. Así que, va la r de radianes, en la parte de arriba va pi por s, o sea, pi multiplicado por los grados sexagesimales que queremos convertir, que es 117. Y en la parte de abajo colocamos el 180. Listo. Acá arriba se sobreentiende que se está multiplicando, no es necesario colocar paréntesis. Ahora, simplificamos. A ver, ¿qué podemos sacar? 180 tiene mitad, pero 117 no tiene mitad, ¿verdad? A ver, ¿tendrán tercia? O sea, ¿se podrán dividir entre 3 los dos números? El 180 sí, se puede dividir entre 3. 117 también, porque si aparte lo dividen van a ver que sale 39. Así que, tercia y tercia. Tercia de 117, 39. Tercia de 180 sería 60. Todavía tienen tercia, porque todavía se pueden dividir entre 3. Tercia y tercia. Acá sería la tercia 20, y por acá la tercia 13. 13 y 20 ya no se pueden simplificar, así que, ¿qué quedó arriba? Pi por 13, o sea, 13pi. Debajo quedó el 20. Y listo, ya lo convertimos a radianes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!